El fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, presentó una demanda estatal múltiple para defender a los beneficiarios de un programa que protege a quienes llegaron ilegalmente a Estados Unidos en la infancia. El anuncio responde a la cancelación del programa, lo que genera un peligro potencial de deportación a cerca de 800.000 personas indocumentadas, defensores de inmigrantes, los beneficiarios del programa o Dreamers y el rector de la City University de Nueva York se unieron a Schneiderman en una conferencia de prensa. Esta tarde anuncio que Nueva York se ha unido con la coalición de 15 estados y el Distrito de Columbia, incluyendo Massachusetts, Washington, Connecticut, Delaware, Nuevo México, Illinois, Hawaii, Oregon, Rhode Island, Carolina del Norte, Iowa, Pensilvania, Vermont y Virginia, para presentar una acción legal que acaba de ser presentada en la Corte Federal del Distrito Oriental de Nueva York, para tratar de detener este esfuerzo destructivo no estadounidense. El programa, llamado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA por sus siglas en inglés, fue implementado en 2012 básicamente para otorgar el estatus legal a los beneficiarios o en una autorización laboral renovable de dos años. En una declaración escrita, Trump dijo que espera trabajar con el Congreso para finalmente abordar todos estos temas, de manera que se ubique en primer término a los esforzados ciudadanos estadounidenses. Con información de la oficina en Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua.